Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana. Las ofertas semanales comienzan mañana que es abril 28 hasta mayo 4. Como siempre menciono, yo hice activación temprana en mi tienda. Por lo general hacen activación temprana a las 4 de la tarde. Siempre tienen que revisar en su tienda ya que en ciertas tiendas las ofertas no comienzan hasta las 6 o a veces más tarde. Tienen que revisar. Ahora, yo por lo general cuando voy los sábados voy luego de las 5 de la tarde, casi siempre voy a las 6. Y hoy pues fui como a las 4 y media y le pregunté al cajero si ya activaron las ofertas y me dijo que no, que la activan a las 6. Pero yo escaneé un producto y el producto estaba a precio de oferta, así que en mi tienda pues estaba activado. Así que aún cuando ustedes preguntan a qué hora, siempre es bueno escanear algún producto que debe estar en precio de oferta la próxima semana. Y si escanea por el precio de oferta, quiere decir que ya activaron las ofertas. Así que solamente un detallito de allí porque me pareció muy chistoso. Yo toda decepcionada digo, ay no, no quiero volver a la casa y tener que ir a la tienda, pero gracias a Dios todo funcionó. Así que vamos a comenzar. La oferta, este, la primera oferta que voy a mencionar es cuando gastas 30 dólares en ciertos productos. Normalmente son productos de P&G, te dan 10 dólares de Extra Care Box, el límite es 1 por tarjeta. Hay muchísimos productos que son parte de esta oferta. Así que ya ven, el Pantene está a 3 por 12 dólares. Así que, y también está mencionando, disculpen, que hay un cupón que va a salir en P&G de 5 dólares en la compra de 3. Así que esto incluye el shampoo y el acondicionador de 12.12 a 12.6 onzas o el 3 Minute Miracle. Ahora, las botellas más grandes de Pantene están también en oferta, pero es 3 por 15 dólares. Así que yo decidí agarrar las que son 3 por 12 dólares, un total de 6 de ellos. Así que el total fue 24 dólares. Entonces, utilicé 2 de esos cupones de 5 dólares en la compra de 3. Ese cupón tiene el límite de 2. Así que, buenísimo allí. Así que utilicé 2 de esos cupones. Para poder, este, completar la oferta o, pues, seguir con la oferta, lo que decidí agarrar fue el Fabrice. Y como pueden ver aquí, a ver si se los enseño, el Fabrice está a 2.99. Varios productos de Fabrice a 2.99. Así que hay un cupón digital que yo tenía en mi tarjeta. Creo que lo agregué hace un par de semanas. Es de 1 dólar en la compra de uno. Y ese cupón aplicó. Y, pues, para completar la orden, compré 2 de los Puffs. Estos son los Tissues. Y aquí está la oferta. Como ven, es parte de la oferta. Están a 4 por 5 dólares o 1.59 cada uno. Así que, como solamente compré 2, me salieron a 1.59 cada uno. Y ahí pueden ver que está mencionando un cupón de 25 centavos en la compra de uno. Límite de dos. Así que utilicé dos de esos cupones. Así que, por estos 9 productos, el total fue... La verdad que no revisé cuál es el total. No hice la matemática exacta. Pero, pues, fue los 30 dólares que necesitaba para, pues, obtener los 10 dólares de Extra Care Bots. Ahora, aparte de los cupones del fabricante que les había mencionado que utilicé, también tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 18 shampoos o acondicionador que aplicó. Así que, luego de eso, el total fue 14.67. Pero recibí los 10 dólares de Extra Care Bots por gastar 30. Así que fue 4 dólares con 67 centavos. Que me parece muy bueno. Y recuerden que el shampoo y el acondicionador califica para el Club de Belleza. A mí me faltaban 19 dólares para completarlo. Así que, definitivamente, voy a recibir los 3 dólares. Así que, buenísimo allí. Ahora, yo, antes de hacer mis videos, yo reviso mi recibo para poder darles la información correcta. Y, pues, verifiqué en mi recibo. Y hay un cupón que yo no estaba esperando que aplicara porque, obviamente, utilicé cupones de papel. Pero yo tenía agregado un cupón de 3 dólares en la compra de 3 de Pantene. Y ese cupón aplicó. Como ya he mencionado anteriormente, cuando es algo así, yo no tengo control de eso. El cajero, la cajera no tiene control de eso. Ese es el sistema. Y, pues, es como una bonita sorpresa. Yo lo considero como una sorpresa. Porque, por las veces que he tratado de utilizar un cupón que debe funcionar y no funciona y no lo pasan. Así que, pues, así yo lo considero. Ustedes lo pueden considerar diferente. Pero les voy a enseñar el recibo para que puedan verlo aquí. Y, oh, antes de enseñarles el recibo, en esa transacción hice esta compra de YouBuyCotex. YouBuyCotex tenía un cupón personalizado de 1 dólar 50 en la compra de uno. Así que, luego de ese cupón, estos están a 1.69. Luego de ese cupón fue 19 centavos. Así que, nada mal allí. Así que, aquí está todo el cupón. El, perdón, el recibo. Y, ahí pueden ver los 25 centavos para el Puff. Los 5 dólares para el Pantene. Y, luego, pueden ver ese cupón digital de 3 dólares para el Pantene. Que no debió aplicar, pero aplicó. Y, luego, el Fabrice de 1 dólar. Y, luego, el 4 en la compra de 18. Y, luego, los Extra Carebox que utilicé. Así que, mi total fue cero, pero tuve que pagar impuestos. Yo soy, yo, en Florida, tengo que pagar impuestos por la cantidad antes de cupones. Porque, pues, se tiene que pagar impuestos. Si ustedes viven en esos estados que no hay que pagar impuestos y su total es cero, están súper bendecidos. Así que, esa fue mi primera transacción. Así que, para mí, luego de ese cupón sorpresa, como yo le digo, El total fue 11.67. Así que, luego del Extra Carebox es como si pagase 1 dólar 67 por los 9 productos. Que me parece excelente. Y, recuerden que califica una vez más para el club de belleza. Les voy a enseñar la próxima oferta del desorante Shore. Desorante Shore o Brut. Está, aquí se los voy a mostrar la oferta. Están a 2 dólares a precio de oferta. Y, cuando compras uno, te regresan 2 dólares de Extra Carebox. Y, el límite de esa oferta es 1 por tarjeta. Así que, solamente pueden hacerlo una vez. Pueden agarrar el Shore o el Brut. Uno es de mujer y otro es de hombre. Así que, pues, pagué los 2 dólares. Pero, me dieron los 2 dólares de Extra Carebox. Así que, fue completamente gratis. Luego del Extra Carebox. Así que, buenísimo allí. Ahora, si ustedes tienen un cupón personalizado de desorante. O sea, 1 dólar en la compra de un desorante o cualquiera sea la cantidad. Pues, les podría hasta salir con ganancia. Así que, la siguiente oferta es de las Palmolive. Y, también incluye otra. A ver, aquí se las muestro. Este papel se me mojó porque compré cosas frías también. Y, aquí lo pueden ver. Disculpe que está mojado. Pero, están a compra uno. Y, el segundo te sale el 50% de descuento. Y, cuando compras dos, te regresan 2 dólares de Extra Carebox. El límite es 1 por tarjeta. Incluye el Palmolive de 10 a 25 onzas. El Ajax de 28 onzas. O, el Suavitel de 33.8 onzas. Así que, en mi tienda, el Palmolive este está a 1 dólar 89. Y, el segundo está a 95 centavos. Porque, es compra uno segundo, este 50% de descuento. Así que, por dos de ellos fue 2.84. Pero, recibí los 2 dólares de Extra Carebox. Así que, fue 84 centavos por los dos. No la mejor oferta, pero, pues, buenísimo. Si ustedes necesitan ese producto. Y, aparte, si ustedes tienen algún cupón personalizado de Palmolive. Lo pueden, este, usar. Y, puede que les salga, este, gratis. O, hasta con ganancia. Así que, este, revisen sus cupones personalizados. Porque, ya saben, buenísimo allí. Este, así que allí. Y, pues, la última oferta que hice fue de Alive. A ver si lo puedo encontrar aquí en el circular. Aquí está. Alive está, este, a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y, cuando gastas 20 dólares, te regresan 8 dólares de Extra Carebox. Y, el límite es uno por tarjeta. Ahora, incluye el Alive de 40 a 270 unidades. Hoy, el Bayer Aspirina de 40 a 300 unidades. Esto excluye el Bayer Truebomb. Así que, este, hay varios productos que pueden, este, comprar. Ahora, también está mencionando que hay un cupón que va a salir en el periódico. Ahora, el cupón de Alive es de 4 dólares. Y ese cupón tiene, este, la fecha de vencimiento es de una semana. Así que, solamente tienen una semana para utilizarlo. Así que, eh, yo compré dos de los Back & Muscle y dos de los normales. Ambos están al mismo precio, a 8.29. Así que, dos de ellos fue 8.29 y dos de ellos fue 4.15. Así que, el total, eh, fue 24.87. Eh, utilicé cuatro de esos cupones de 4 dólares en la compra de uno. Esos cupones tienen límite de 4, así que, este, bien. Y, no hay ningún problema, este, pues, es el cupón. Y el cupón es para, ya sea el Back & Muscle, para el normal o el, para el, o para el PM. Así que, pueden decidir agarrar, o sea, cualquiera de los tres productos. Eh, y también yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 12 productos, eh, ya sea para el dolor o para dormir. Raro, ¿no? Así que, luego de esos cupones, el total bajó a 5.88, pero recibí los 8 dólares de Extra Carebox. Así que, para mí, estos cuatro cajitas fueron gratis y con ganancia. Ahora, obviamente, si ustedes no tienen ese cupón personalizado, de todos modos sale a una buena oferta. Porque pagarían 8.88, pero recibirían 8 dólares de Extra Carebox. Así que, saldría a 88 centavos por los cuatro de ellos. Que saldría a 22 centavos cada uno, que me parece excelente. Y, como siempre menciono, estos productos son excelentes para tener en su gabinete de medicina. Y, una cosa que quiero mencionar es que yo había mencionado hace un par de semanas que fui al dentista. Y, pues, yo me tomé una alivi, de verdad, que funcionó. Porque, ya saben, cuando a unos les hacen, a veces, limpieza y uno tiene problemas con las encías. A veces, ya cuando uno llega a su casa, llega con dolor. Y, pues, esta pastilla, de verdad, que funcionó. Nada más me tomé uno. Y funcionó, y me funcionó todo el día. Quedé sin dolor. Así que, pues, ahí está el review que le di a la marca. Y, pues, eso es todo. A ver, este, déjenme ver si les puedo mostrar ese recibo. Compré otras cosas ahí. Porque, ya saben, yo cuando voy de compras. Y, ustedes saben, si tienen hijos, cuando van de compras con sus nenes. A veces, hay que, pues, comprarles cosas para que se queden calladitos y esas cosas. Y, además, mi niña se porta muy bien en lo que cabe. Así que, este, ya ven aquí que compré, pues, unas pastillitas para ella y otras cosas ahí. Pero, pues, ahí pueden ver lo que compré, el Palmolive y, este, el Alive. Y, pues, ahí pueden ver los cupones que aplicaron. Y, luego, el 3 en la compra de 2. Y, pues, obviamente, los cupones, este, los Extra Care Box que utilicé. Y, pues, eso es todo. Espero que este video sea de ayuda. Recuerden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye.